Música Rústico leño del fuego Fresco sudor en tinieblas Metamorfosis del sueño Busca los miedos del tiempo Acaricias huyes huyendo Camina solo sin niebla En las prisiones con dueños Templas los templos de cuentos Clavas tu daga en siniestros rostros De almas que tiemblan Y en féretro de roble Descansas de los muertos del hoy Eres el diablo más cierto Betún de negro tus vientos Y en tu manto rojo Dejo mi descorazonada verdad Eres el capital El vil dinero El vil dinero El vil dinero Money Get away Get a good job With more pay And you're okay Money It's a guy Grab that cash with both hands And make a stage New car, caviar, four star daydream Think about me, yeah, but bought tea Money Get back I'm alright Jack, keep your hands over my stack Money, it's a hit Don't give me none of that doom goody good bullshit I'm in a high fidelity, first class traveling set And I think I need allegiance I'm in a high fidelity, first class traveling set I'm in a high fidelity, first class traveling set I'm in a high fidelity, first class traveling set I'm in a high fidelity, first class traveling set And I'm in a high fidelity, first class traveling set Gracias. Gracias. Gracias.